Hola amigos de Terapia Urbana, soy Fernando Hidalgo y estamos hoy con Kiki Bacaro en Mairena de la Jarafe tomando los últimos planos que nos faltan para completar un vídeo que llevábamos mucho tiempo con ganas de poder enseñaros de una de nuestras últimas instalaciones de Jardín Vertical en Sevilla. Os voy a dar una pasada rápida sobre este Jardín Vertical en esta farmacia que tengo a mis espaldas y pronto os contaremos muchas cositas más en nuestra web, así que seguid atentos. Un saludo.